Señoras vamos a adelantar por favor, 5, 4, 3, 2, listos. Gracias señores por venir, bienvenidos. Estamos en BMW Motorrad Valle, en este evento de lanzamiento de la R12 en Haití, con música en vivo, amigos, sí, amigos que nos permiten rayar las paredes de la agencia. Bueno, poner una firma de recuerdo de haber estado ahí. Compartiendo la cena, el cariño de los riders, unas cervecitas y buenos momentos. Un lugar donde cada rider tiene un lugar especial y se demuestra con esta galería de fotos. Sí, ahí estoy. Y estamos muchos de los que conformamos a esta bonita comunidad. Un evento para develar las nuevas R12. Una moto que viene a revolucionar dentro del segmento Heritage, con características especiales para que vivas el motociclismo con total agusticidad. ¿Quieres saber más de esta moto? Escríbelo en los comentarios. Gracias.